Oración de Sanación Interior Señor mío, quiero dejar penetrar tu palabra en mi corazón, de forma sencilla como un niño, pues en la sencillez descubro tus maravillosas bondades. Pongo todas mis necesidades y preocupaciones en tus manos, con la total seguridad de que a tu lado podré salir a conquistar todos mis sueños. Dame hoy la gracia de una sanación y conversión verdadera, de descubrirte en lo simple y alcanzar la alegría en aquellas cosas sencillas sin buscar la ostentación. Solo con tu gracia podré mantener mi corazón como el de un niño, porque tu poder se manifiesta en la debilidad, en los humildes y en los más pequeños. Abro los ojos de mi corazón para sentirte en las cosas cotidianas de mi vida. Dame de esa esperanza que no se agota, de esa alegría que no termina. Quiero que cada latido de mi corazón se mueva por ti. Ayúdame a confiar en ti, como lo hace un niño que se entrega y ama con dulzura e inocencia. Regálame la capacidad de ser lento para enojarme y rápido para perdonar y pedir perdón. Ayúdame a hacer frente a cada situación con humildad sincera. Quiero alcanzar mis sueños y enfrentar mis altibajos emocionales con mi fe puesta en ti. Pasa por mi vida, Señor, y por mi cuerpo hoy y sáname, te lo suplico, porque lo necesito. Con la confianza depositada en tu amor, todo lo podré. Te quiero pedir que me des la capacidad de liberarme de aquello que me ata y no me deja crecer. Quiero ser libre frente a recuerdos, amores, amistades, vicios que me están haciendo daño y que me cuesta mucho desprenderme. Por eso hoy solicito tu ayuda poderosa y que actúes con todo el poder que hay en ti y me hagas libre de esas situaciones. Que pueda vivir para ti, amarte y abrirme a nuevas experiencias de bendición que la vida me está atrayendo. No quiero seguir inmóvil mientras la vida pasa y suma más días y más experiencias de dolor. Deseo vivir comprometido con el bien y hacer lo que tú quieres que haga. Concédeme dar hoy testimonio de libertad y de fortaleza y confiar plenamente en tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.